Atasco en el canal de Panamá en vía señal ominosa. Hubo dos cosas que fueron imposibles de ignorar para los delegados durante la reunión de Bloomberg New Economy en Panamá esta semana. Una era la larga fila de buques de carga que esperaban para atravesar su famoso canal. El otro fue el giro salvajes de los mercados bursátiles estadounidenses. Los mercados más profundos cráter y cuanto más crecía la cola, más obvio se hacía que los dos fenómenos son, de hecho, elementos estrechamente vinculados del mismo panorama económico amplio. Los altos rendimientos de eurobonos dirigen a costa de marfil a mercado regional de deuda. Las reservas turcas perdieron unos impactantes 4.800 millones de dólares en sólo una semana. Sri Lanka busca dinero en efectivo para pagar a los comerciantes de petróleo crudo y combustible. Jet Airways reanudará sus vuelos en septiembre en feroz mercado de la India. El cuello de botella en las puertas en el lado de la costa del Pacífico, uno de los retrasos más agudos vistos por los observadores de canales desde hace mucho tiempo, es un síntoma de la creciente demanda de bienes que ha ayudado a desencadenar el peor aumento de la inflación en décadas en gran parte del mundo. Y la caída del mercado es una señal de que los inversores se están enfrentando al hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos es decidido a apagar inflación, incluso si eso significa inducir una fuerte desaceleración en la economía más grande del mundo, uno que corre el riesgo de una recesión absoluta. Una recesión en Estados Unidos no es exactamente de lo que los delegados en el foro Gatewa y Latinoamérica esperaban hablar esta semana. Sus consecuencias significarían un dolor económico casi seguro en un momento en que la región finalmente comenzaba a recuperarse en serio del colapso provocado por la pandemia. Tal vez ninguna región del mundo fue tan golpeada por el COVID-19 en términos de empleos, riqueza y vidas perdidas, y hubo un deseo palpable durante dos días en la ciudad de Panamá de centrarse en el rebote naciente que parecía estar extendiéndose. Allí estuvo el presidente de Panamá, Laurentino Cortizó, hablando del pronóstico de crecimiento económico del país de 7,5% para este año. Y Marcelo Claure, el inversionista de capital de riesgo, declarando que estaba dispuesto a poner dinero a trabajar en la región, «Soy un gran creyente en América Latina». Y el jefe de Marriott International, Craig Smith, explicando los planes de la compañía para duplicar el número de hoteles que tiene en la región, «Somos realmente alcistas». Y Mauricio Claver Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Delirando sobre cómo el impulso de los ejecutivos corporativos para acortar las cadenas de suministro a los Estados Unidos se estaba traduciendo en la construcción de nuevas fábricas en América Latina, «Hay una oportunidad para el región para brillar». Este último tema, llamado Nearsoring en la lengua vernácula de los economistas, es un tema candente en las C-suites en todas partes después de dos años de gruñidos en la cadena de suministro. Construye esos juguetes, piezas de automóviles o cafeteras en México o Brasil en lugar de Asia y hay mucho menos que puede salir mal, como, por ejemplo, ser llevado al Canal de Panamá, en camino a los Estados Unidos. Pero si la economía de los Estados Unidos se enfría repentinamente, ¿cuántos juguetes, piezas de automóviles y cafeteras querrán comprar los consumidores estadounidenses? O, para el caso, ¿cuánto del petróleo, el cobre y el café que América Latina produce en grandes cantidades? Los precios de las materias primas continúan disparándose, por ahora. Pero el viernes, cuando los delegados tomaron vuelos a casa, los precios de las acciones en Nueva York estaban oscilando salvajemente una vez más. El mundo vive su crisis más prolongada desde la Gran Depresión, y Wall Street lo sabe. La caída de ayer y la tendencia bajista en el año solo reflejan los temores de los inversionistas ante un periodo que se ha extendido mucho más de lo esperado. El mundo vive la crisis más prolongada después de la Gran Depresión, está en graves problemas desde el año 2020 y todo indica que así seguirá por un tiempo. Este factor se refleja claramente en indicadores clave como las bolsas de valores. Wall Street volvió a desplomarse ayer miércoles, los principales indicadores cayeron víctimas de los temores de recesión que azotan a la mayor economía del planeta, la de Estados Unidos, y con ella al resto del mundo. Lo anterior, un día después de que el propio presidente del Banco de la Reserva Federal, Fed, dijera que harían lo que fuera necesario para abatir la inflación, que en el caso estadounidense está en sus niveles más altos en cuatro décadas. Estados Unidos quiere que Rusia permanezca debilitada, dice el secretario de Defensa Lloyd. El punto es que esa lucha contra la inflación traerá más ajustes alcistas de tasas de interés, hasta el nivel que sea necesario también lo advirtió el martes Jerome Powell, y esos incrementos en tasas podrían generar primero una desaceleración, tímidamente también aceptada por el jefe de la Reserva Federal, y eventualmente una nueva recesión, negada por Powell, pero temida por los mercados. Corrección en Wall Street estaría cerca del punto final. En este contexto, el año pasado los analistas que esperaban una corrección en Wall Street señalaban que ésta sería de entre 10 y máximo 20% y que se presentaría en la primera mitad de este año. Pues bien, la corrección estaría cerca de finalizar a juzgar por las cifras. El Dow Jones ha caído en lo que va del año 13,34%. Por su parte el S&P 500 lleva una corrección acumulada de 17,67% al día de ayer, mientras que el Nasdaq acumula un desplome correctivo de 27,01%. En promedio, Wall Street acumula una caída de 19,34%. Si atendemos esta última cifra, podríamos hablar de que el ajuste bajista, la corrección, estaría cerca de terminar, por supuesto siempre y cuando sólo se trate de eso, de una corrección. Pero hay un problema que Jerome Powell explicó el martes en su entrevista con el diario Wall Street Journal. Existe un factor que también es esencial para los movimientos que hemos visto en los mercados de valores y para la narrativa con la que operan todos los días los inversionistas alrededor del mundo. El mundo vive su crisis más prolongada desde la Gran Depresión. La crisis que estalló en octubre de 2008, la crisis suprime, se terminó a mediados del año siguiente. Los bancos centrales reaccionaron a tiempo con shots de liquidez que diluyeron poco a poco los temores de lo que en ese momento se temía era la mayor crisis después de la Gran Depresión. Otros periodos posteriores de crisis han durado poco, o son menos globales, pensemos por ejemplo en la crisis de las divisas asiáticas registrada entre 1997 y 1998, o la primavera árabe entre 2010 y 2012, focalizada en esa parte del mundo. El problema es que la crisis actual es global y multifactorial. El propio presidente de la FED la calificó el martes como sui generis al señalar que son varios los factores que la alimentan, pero, no es solamente la fuente de la que se abreva, sino el tiempo en el que el mundo entró en crisis. En marzo pasado se cumplieron dos años del suceso que, hoy podemos decir, inauguró la crisis, es decir el gran confinamiento. Para efectos prácticos, la economía global cumplirá el viernes 26 meses en graves problemas, desde que se decretó el confinamiento mundial y la paralización de las actividades económicas, unas antes otras quizás un poco después. Un mundo en crisis permanente durante más de dos años y con un horizonte en el que no se observa cuando terminará, es el escenario ideal para que los mercados de valores colapsen, hasta ahora no lo han hecho por completo, pero lo cierto es que la bolsa de valores de Nueva York ha corregido significativamente y cada vez crecen más los temores, con niveles de volatilidad exacerbados. Esta crisis no sólo es la más fuerte desde la Gran Depresión, sino que también resulta ser la más prolongada desde dicha época, no hay duda. La palabra sui generis con la que la calificó Poe lo dice todo, ninguna persona de las generaciones que hoy estamos vivas en el planeta. Habíamos visto algo similar en tiempos de paz, por supuesto sabemos que la guerra es diferente, pero incluso el conflicto bélico ya forma parte de los muchos factores que alimentan la crisis y que la convierte en la más prolongada de los últimos 90 años. ¿Hacia dónde vamos? Justo esa es la gran pregunta en el mundo de las inversiones y en el planeta en general. Un día los inversionistas confían en la Fed y en su presidente Jerome Poel, pero al día siguiente el temor los invade y generan desplomes bursátiles como los observados este miércoles negro, sobre todo porque más allá del rumbo, parece que este 2022, que en breve entrará en la recta final de su primera mitad, está condenado a ser también un año de crisis.